Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Como miembro de la comisión quisiera decirles que este ha sido un trabajo arduo pensando siempre en la salud de los ecuatorianos, pensando siempre en el beneficio de estos más de 800 mil asiliados que acuden a este servicio de medicina prepagada. Aquí no queremos endosarle la responsabilidad del Estado a estas empresas, no, la ley es absolutamente clara. Lo que intentamos es regular un negocio que existe, que está bajo una norma del año 98, que es fuera de la constitución actual, que para nosotros es primordial regular un negocio que existe, un negocio que está latente pero que necesita las regulaciones necesarias. Yo aquí el asambleísta Paez, que por cierto, asambleísta Chicaiza, le digo que como usted es experto en tomar lista, en ver quién está, quién no está, por favor le ponga en su lista, que habló y salió, por favor, ojalá el comercio recoja esta nota, de que sale cada vez que habla y sale. Quisiera decirle que en el artículo 34 claramente nosotros establecimos y está claramente en la ley el tema de las preexistencias. Parece que el asambleísta no leyó el proyecto de ley, no sabe su contenido y no sabe cuando hablamos de preexistencias cuáles son las normas y cuáles son las condiciones para llegar a una preexistencia. Eso me parece que es fundamental que a veces los asambleístas tenemos que leer los proyectos de ley. Ahora, referente, nosotros aquí hemos trabajado muchísimo en el proyecto de ley y podemos también palparlo los que leemos el proyecto, que tenemos cambios significativos en el proyecto inicial que fue presentado. El proyecto inicial presentado por una de nuestras compañeras asambleístas, Pamela Falconi, no contemplaba muchos temas, como por ejemplo no contemplaba el régimen de solvencia, el régimen societario de compañías, su funcionamiento, fuentes de financiamiento, el financiamiento de servicios, la cautela de derechos en caso de disolución de compañías y un sinnúmero de temas especialmente en el ámbito societario y financiero. Para nosotros es importante el trabajo que ha realizado esta comisión porque recoge todas estas observaciones. Y aquí hay una de las inquietudes que ha sido recurrente en este pleno es que primero queremos ahorcar a las pequeñas empresas o a las empresas de medicina prepagada, que nosotros estamos estrangulándoles a las empresas. Y es por eso una de las reflexiones que nosotros hicimos cuando estábamos determinando el capital social de las empresas. Para nosotros fue parte fundamental de la discusión porque en el inicio, en el primer debate, nosotros contemplábamos que el capital social sea de un millón y medio de dólares. Pero debemos tomar en cuenta que también existen esas pequeñas empresas de medicina prepagadas que son alrededor de 10 empresas que están dentro y cubren un rango especialmente donde hay guardias de seguridad, personas de la tercera edad, en el sector cooperativo, en el sector rural, es donde prestan el servicio a estas empresas de medicina prepagada. Y es por eso es que hacemos una de las reflexiones es que, y ahí considero yo pertinente incorporar la posibilidad de que la superintendencia de compañías y valores de seguros pueda actualizar el monto del capital social. Creo que eso es fundamental. Si bien es cierto, les estamos poniendo una base de capital social, pero lo fundamental es que vayamos actualizando el capital social como un monto mínimo. Y por eso sugiero que en el artículo referente al capital social, incorporemos el siguiente artículo. El superintendente de compañías, valores y seguros, podrá, mediante resolución debidamente motivada, modificar el monto del capital suscrito y pagado mínimo para dicha modificación deberá considerar obligatoriamente elementos de ponderación que tengan en cuenta las características financieras de las compañías, de tal forma que se asegure la sostenibilidad del sector. Aquí que intentamos proteger a las pequeñas empresas, pero que gradualmente vayan alcanzando este capital social, para que puedan dar todas las coberturas, como lo mencionado el asambleísta Aguilar, que vaya dando todas las coberturas, que tengan la solvencia económica para garantizar la salud de todos sus afiliados. Creo que esa es la parte fundamental de esta observación que le estoy planteando. Y recogiendo de las observaciones que le han planteado aquí algunos de los compañeros que me parecen importantes. En el artículo 14 también ahí hacemos, la propuesta contempla que las compañías que tengan un objeto social distinto a las regularas por este proyecto de ley solo podrán ofrecer servicios de atención de salud prepagada o seguros y asistencia médica, únicamente a través de cooperativas, de compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada, compañías de seguros que oferten cobertura de seguros y asistencia médica, y tres asesores productores que se encargan de hacer una intermediación de servicios y productos de las compañías señaladas anteriormente. Sin embargo, yo creo que aquí es necesario aclarar, y por eso propongo que modifiquemos el artículo 14, que el texto sería el siguiente, oferta de servicios por otras compañías, las compañías o personas jurídicas que por su naturaleza jurídica o su objeto social sean distintas a las reguladas en esta ley, solo podrán ofertar servicios de atención de salud prepagada o seguros y asistencia médica a través de las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada, de compañías de seguros que oferten cobertura de seguros y asistencia médica, o de asesores, productores, autorizados por aquellas para gestionar y obtener contratos. Creo que eso es fundamental y ahí aclararíamos el texto para dejar en absoluta protección el tema. Otra de las observaciones que tengo y que ha sido parte también de la discusión, yo digo parte de la discusión interna de nuestra misma bancada, de la bancada de Movimiento País, que es en el artículo 29 lo que está relativo al precio. Yo ahí sugiero que modifiquemos la redacción del artículo 29 referente al precio que dice el precio que se fije en los contratos guardará conformidad con las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por la superintendencia de compañías, valores y seguros con el soporte técnico de la Autoridad Sanitaria Nacional. Porque es importante aquí recalcar, y aquí nos ha dicho Cecilia Puña de la OPS, la Autoridad Sanitaria Nacional es el ente rector en el ámbito de la salud. No podemos deslindar el trabajo y la responsabilidad que tiene nuestro ente rector. Eso es fundamental para nosotros. Ellos son el ente, como les vuelvo y repito, que regula, pero que también tiene que ejercer un control. Tanto las notas técnicas como los estudios actuariales serán elaborados por actuarios independientes de las compañías controladas, decididamente calificados por la superintendencia de compañías, valores y seguros. Adicionalmente, propongo eliminar la transitoria octava, que hace elusión a las notas técnicas y estudios actuariales por cuanto perdería la aplicación por la reforma que estoy planteando en el artículo 29. En lo que se refiere en el artículo 33 sobre las prohibiciones, ahí sugiero, por favor, este artículo que diría así. Se prohíba a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica establecer periodos de carencia superiores a 60 días en los contratos individuales que contengan cobertura de atención de maternidad. El periodo de carencia se contará a partir de la fecha de suscripción del contrato y podrá ser reducido en virtud del acuerdo libre y voluntario de las partes. Si el embarazo se produjere durante el periodo de carencia, las mujeres embarazadas recibirán cobertura de atención prenatal con cargo al precio y condiciones establecidas en el contrato original. ¿Esto con qué objetivo? De proteger a las mujeres. Yo creo que ese es un rango que es fundamental para nosotros, que siempre lo hemos dicho, la mujer termina siendo la más discriminada en estos casos o cuando adquirimos unos contratos de medicina prepagada y lo que intentamos aquí es proteger a la mujer y proteger en esa etapa de embarazo. Y por otra parte, quiero pedir que se modifique la transitoria cuarta por el texto que indica la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera en el plazo de 30 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, emitirá las regulaciones que correspondan aplicables a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada para cumplir con las obligaciones previstas en esta ley. Creo que esta ley está cumpliendo, compañeros y compañeras, uno de los objetivos fundamentales, que es eliminar la discriminación, proteger a los usuarios. Como les decía, tenemos más de 800 mil usuarios que son parte de este sistema, que lo eligen voluntariamente, pero que le tenemos que dar la protección que requieren. No podemos permitir que sigan las empresas de medicina prepagada disolviendo contratos, discriminando, no afiliando a personas con discapacidad, discriminando a las personas de la tercera edad. Y para eso nosotros creo que esta norma, con el aporte de todos y de todas, creo que se la va construyendo y vamos entregando una norma en beneficio de todas y de todos. Y creo que lo fundamental ha sido el debate que se ha llevado en esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Presidenta.